Música 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 Haz un par de paso atrás Un par de paso atrás cortito, eh Cortito, eh Cortito, eh, para que gire adelante Para que pueda girar adelante Música Monito, eh, cortito Música Venga, con el seguito de la derecha a la cara Música ¡Quieto, quieto, 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 quieto. ¡Vamos a manujar! ¡Vamos! ¡Está quieto y delante a la izquierda! ¡Un solito! ¡Oh, no! ¡Un suave! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡No le pudo avanzar, eh! ¡Paraquine, Raúl! ¡La, ya! ¡Darlo! ¡Para seco! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! Ararse, ararse, ararse. Y lo es, despacio, eh. Vale. Ahí está, Pablo. Listo, listo. Trasero, listo. Venga, fondo por igual, despacio. Hay que bajar duro. Hay que ir a la gente de la maniobra.